Metal City, no me acuerdo de este mapa, eh Oh, ya me acordé Corre Nobots MLA Ahora vamos a volar Tú puedes ver Eso Hey, hey, ¿cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Madera, aquí reportando un nuevo video Para ustedes, hoy les traigo Sonic Riders X, amigos, Sonic Riders X Es un fangame, amigos Así es, están viendo un fangame Y se ve precioso, amigos, he visto los videos Y he estado siguiendo este fangame Desde hace casi dos años He estado esperando muchísimo la oportunidad de jugarlo Y se ve espectacular, se ve fantástico, amigos Es Un nuevo Sonic Riders, amigos Parece como si fuera oficial Porque está muy, muy, muy inspirado En los juegos originales De Sonic Riders, que sería el 1 y el 2 O sea, el Sonic Riders Bueno, el Sonic Riders 1 Y el Sonic Riders Zero Gravity Porque el Free Riders, pues bueno El Free Riders tenía Kinect Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto Mientras jugamos Amigos, puedes jugar Amigos, Free Riders Eh, Time Attack y Grand Prix Y se me acaba de desconectar mi control Ahí está Ok Ah, no, amigos No puedes jugar Free Riders Solamente puedes jugar Time Attack Por ahora Porque, bueno No puedes jugar ni Free Riders Ni Grand Prix Porque no hay computadoras No hay contra quien jugar Solo puedes jugar por ti mismo Pero amigos Tenemos varios escenarios ya Bastantes De hecho, tenemos Dream Racing Metal City Splash Canyon Sand Ruins Sand Ruins Y Pues son cuatro escenarios, amigos Cuatro escenarios Y vamos a ver A todos los personajes, amigos Y todos los escenarios Que podamos En este mismo video Voy a tratar de hacer un Speed Run Aunque es la primera vez que lo juego Eh, así que Bueno, pues vamos a darle Y como pueden ver Mi rostro está de vuelta, amigos Mi hermoso rostro está de vuelta Lo van a tener que soportar otra vez Porque mi cámara ya funciona de nuevo, amigos Ya funciona Así que vamos a darle En Splash Canyon Uh Amigos Ahí está Jet Uh Amigos Ahí está Jet Pero no sé si lo podemos desbloquear o no Pero bueno Vamos a jugar con Sonic, amigos Y tenemos aquí Distintas Gears Ah El Gears O como se llamaban Algo así, ¿no? Eh Las patinetas voladoras Ya saben Aquí tenemos como esta Esta que No sé Se parece a A Shadow Bueno, por lo rojo Nada más Ah No sé ¿Cuál es la patineta favorita de ustedes? La mía Es esta, amigos Esta Me encanta Eh Es de Si no me Bueno, es la que La que dan a Sonic Eh Después de De que pierde esta Pues vamos a usarla La Bluestar 2, amigos Vamos a usarla Bring it on Are you ready? I am ready Solo que no he jugado el tutorial Recuerdo que me hacía para atrás Y Bang Up Ok Ok Todavía tengo que ajustar un poco las gráficas, amigos Up Up Ok Amigos No sé Uh Tengo que practicar todavía, amigos Los trucos No me acuerdo cuáles son los Cómo se puede derrapar Wow Ah Ay, disculpen, amigos Si se dropean los frames Ahorita los voy a ajustar Dentro de Dentro de poco Up Wow Oh no Eso no era mi Intención Ahí está el derrape, amigos Ahí está el derrape Ok Esto me trae Recuerdos, amigos Recuerdos Ah Ok Ok Perdemos la La patineta Igual que en el juego original Eso me encanta, amigos Uh Y esta es nuestra oportunidad Una X No sé si eso es bueno No sé si eso es bueno Amigos Amigos Yo me acuerdo que había una manera De hacer un boost Pero no me acuerdo Exactamente cómo Wow ¿Qué fue eso? Amigos No sé cómo Uh Wow Amigos El Spin Dash No me acordaba de que Sonic Tenía esa habilidad No me acordaba Ahí está el Spin Dash Amigos Pero nos gasta Nos gasta Energía Wow Está espectacular, amigos De verdad Wow Yo quiero Oh, eso es Eso es Ah Está un poco difícil de manipular Está un poco difícil de manipular, amigos Cuando en el aire No 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 Se me acaba el Speed No puedo No puedo tampoco usar el Uh Soy muy lento Oh Este fue un mal truco, amigos La definición perfecta De un mal trucazo Amigos A mí Me encanta el Sonic Riders Es de mis juegos favoritos Oh Recuerdo Ahí había unos No No Había algo para recargar el gas, amigos O la energía Eso Muy bien Había algo ahí para recargar la energía Atrás, amigos Pero Pero Se me ha pasado Se me ha pasado Uh Mil millones de trucos Wow Wow Ok Ah Ah Muy bien Eso, amigos Así se hacía el drift Así se hacía el drift Y ese Ok Ese es un bug Estaba ahí como el El La estela del Spindas Este Se había quedado ahí O no sé No sé Es lo que vi, amigos Sweet Pero qué precioso juego, amigos Amigos A mí me encanta el Sonic Riders Y a mí me encantaría que hicieran un Sonic Riders 4 Pero con control de Xbox o de Playstation O sea Estaría excelente, amigos No más Kinect No más Kinect Sino con controles tipo al estilo Gamecube Eso sería espectacular Ahora vamos de vuelta al menú Y vamos a ir a los otros escenarios, amigos Y vamos a escoger Ahora Vamos a escoger a Tails Vamos a jugar Es que Quiero jugar todos, amigos A ver Lo único El único que no voy a jugar Es el de prueba Ahora sí, amigos Vamos a darle a Sand Ruins Con Tails, amigos A ver No me acuerdo si las patinetes se llamaban Gears ¿No? Estoy muy seguro de eso Creo Bueno, no estoy tan seguro Díganme en los comentarios, amigos Si no olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Vamos a darle a correr Y... ¡Bam! Ok Ahí se supone que debía haberme electrocutado Oigan Pero qué bonito se ve ¡Wow! Ok 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 ¡Oh! 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 Ahora ¡Ah! ¡No llegué! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que probarlos, amigos Es que No llegué ¡Ah! ¿Cómo se supone que llego a eso? No puedo saltar Amigos No nos vamos a ir de aquí Sin probar eso ¡No llega! ¿Cómo se supone que llegue? ¿Cómo se supone que llegue? Vamos, amigos Si se puede Si se puede ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Se me acabó el gas! ¡Oh no! ¡Sí se me acabó la potencia! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso estuvo horrible! ¡Eso estuvo horrible! ¡Wow! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! No queremos caernos No queremos caernos ¡Ah! ¡Soy tan malo haciendo los trucos! ¡No! ¡Los! ¡Las cajas de ítems! ¡Oh! ¡Aquí a cargar! ¡Eso es! ¡Tenemos todo lleno! ¡Uf! ¡Eso! ¡Venga, amigos! ¡Está hermoso! Deberían de verdad Deberían hacerle un remake Al Sonic Riders, amigos Al antiguo O hacer un nuevo Sonic Riders Porque a mí me encanta, amigos Para mí El Sonic Riders Es de los juegos más épicos Que Sonic ha tenido Me gustan mucho Los juegos de carreras de Sonic Y más que nada Las patinetas voladoras ¡Wow! ¡No! ¡Ah! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡No llegué! ¡Oh! ¡Oh! ¡No llegué! ¡Oh! ¡Qué trucazo! ¡Qué trucazo! ¡Oh! ¡Eso salto estuvo muy feo! ¿Eh? Después de ese trucazo ¿Qué hice? ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me caigo! Usamos el nitro Para eso tenemos el nitro ¡Eh! Tenemos mucho gas ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Amigos, había olvidado Lo divertido Que eran los Sonic Riders En esa época Porque ese está muy inspirado En los de Game Cube, amigos ¿En serio? ¡Precioso! ¡Precioso este juego! ¡Precioso! Final Lap Me encantaría, amigos Que esto fuera en línea ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué ha sido! ¡Eso! Ahora vamos a volar ¡Tú puedes ver! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una vez más! ¡Uh! ¡Una vez más, amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Lo he hecho muy mal! ¡Lo he hecho muy mal! ¡Me he pasado ahora, amigos! ¡No olviden! Suscribirse, activar la campanita Y dejar su like Por este sufrimiento Que estoy pasando aquí A ver Y... ¡Pam! ¡Oh! Es que la física Está medio rara ¡La física está medio rara! ¡Uh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Un mal truco Pero un buen vuelo ¡Uy! Ya lo sé Ya lo sé Soy muy malo Con los trucazos, amigos Este estuvo bueno, ¿eh? ¡Tan! ¡Au! Amigos Me trae tan buenos recuerdos Eso es, cargamos Cargamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi me iba! ¡Casi me salía del mapa! ¡Hoy no estoy haciendo trucos! ¿Qué estoy haciendo? ¡No estoy haciendo trucos! ¡Uy! ¡Ay! No se enderezó, amigos No se enderezó Eso no fue mi culpa Eso no ha sido mi culpa ¡Tichosidad! ¡Yes! Eso fue muy épico, amigos Vamos con el knockers Con el nudillos Con el pegas, amigos ¡Ajá! Vamos Back to the Mayo Local Playtime Attack ¿Y dónde estará? ¿Qué escenario vamos a jugar? ¿Dream Racing o Metal City, amigos? Yo creo que Metal City Es lo mejor que podemos jugar ahorita Quiero a Jet Porque Jet era mi favorito ¿Cuál era su personaje favorito, amigos? En esta saga De Sonic Riders, amigos El mío era Jet ¡No te salgas de mi camino! ¡No te salgas de mi camino! ¡Yes! Vamos a empezar, amigos Metal City No me acuerdo de este mapa, eh ¡Oh, ya me acordé! ¡Corre, no! ¡Se me la vea! ¡Oh! Se me la vea por las reflexiones, amigos Por las reflexiones ¡Woohoo! ¡Eso estuvo bueno! Estoy agarrando más práctica, amigos Ese juego está Brutal, amigos O sea Este es de esos juegos ¡Woohoo! Voy a volar No es cierto, no, pues no vuela Ya lo sé No vuela Pero Rompe ¡Uy! Ese truco estuvo horrible No vuela Pero rompe Rompe Sandías ¡Ojo! ¿Para dónde voy? ¡Ay! Hay caminos alternos ¿Qué es esto? ¡Ah! Eso es lo que puede romper Nocos Ok, ok, ok ¡Woohoo! Eso es lo que puede romper ¡Ah! ¡Qué mala puntería tengo para agarrar los ítems, eh! ¿Qué es esto? ¡Estoy volando! ¡Ojo! ¿Qué es esto? No creo que esto sea normal ¿O sí? No me acuerdo de esta parte, eh La verdad Pero sí que me acuerdo del escenario Ya me acordé ¡Ah! Y es que al final moví la palanca ¡Al final moví la palanca, amigos! Y por eso no me ha salido otro paso ¡Woohoo! Amigos, ya saben Link en la descripción para los que lo quieran descargar, eh Link en la descripción ¡No! Y se quieran hacer buenos ¡Oh, no! Voy a perder el... ¡Oh! 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 ¡Qué fue! ¡Oh! ¡Knockles! Y esto es un camino alterno ¡Ah! Es para los pits Ya me ha recargado ¡Vámonos! Amigos, yo quiero saber en qué momento utilizo la fuerza de Knockles Aparte del momento en el que hace rato que la usé ¡Turututu! Algo que me encanta es Sonic Riders Amigos Es la música Está bien ¡Re épica! ¡Woohoo! ¡Eso estuvo bueno! ¡Eso estuvo bueno! Y El drift El drift volador El drift volador Porque ni siquiera estamos tocando el suelo Y el drift se supone que es Con la calle Te patinas en la calle Pero aquí no estás patinando Sino que estás volando A ver La por acá, ¿ok? La ruta alterna para ir con Knockles Y romper Bloques Y eso es todo lo que hace O sea Podría estar rompiendo autos Rompiendo piedras Pero no Rompecubos Rompecubos Que me den a Jet Les suplico Que me den a Jet ¡No! Le he dado restart ¡Uy! Time Attack Dame a Jet Por favor El que no hemos jugado Es el Dream Racing Amigos Vamos a fingir Que escogemos a Jet Porque no estás todavía Parece que habrá una nueva versión Donde va a estar Jet Debería de por lo menos Haber multiplayer Dos jugadores Para poder jugar con un amigo ¿No? Estaría precioso Épico Excelente Vamos a darle Una última ronda Amigos Vamos a probar otro Gear Este que no lo hemos probado Bueno Esta tampoco la hemos probado Pero no la quiero probar Porque es la sencilla Entonces vamos a darle Aquí amigos Con este Spring it on Venga Con este Gear Amigos El Dream Racing Si no me acuerdo Si no mal recuerdo O si recuerdo bien O si no me equivoco Es De los Juegos Olímpicos Y El riel no funcionó ¡Ay! ¡Ah! Lo siento amigos Les he fallado ¡Uh! Ese fue un mal truco Sonic Ese fue un mal truco Me pregunto si podemos saltar este loop ¡Oh no! Me quedo sin aire ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? No caí encima del riel ¿Qué pasó? Eso estuvo raro ¿No? No he caído encima del riel Muy mal Necesito hacer riel ¡Ah! Barrieles ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok Ahí está A ver si pude ¡Oh no! Es bien difícil hacer los trucazos con este Con Sonic Los trucazos Y esto ¡Ah! No se subió amigos Está medio buggeado todavía No se subió Pero amigos Aún así Este juego está re épico ¡Ah! Pensé que era una rampa ¡Ah! Pensé que me iba a salir volando ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡Ah! Caí con la cabezota amigos Caí con la cabezota Aún así estuvo Re épico amigos Este es uno de los mejores Fangames que he jugado amigos Está bastante completo Aunque tiene algunos bugs Obviamente Pero aún así Está Excelente No puedo hacer Trucos Aquí ¡Oh! Amigos No se puede Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado el video Y si era así por favor Denle like Compartelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!